Atención amiguitos, que el tour Disney ha comenzado. Llega en su mejor adaptación, Luna. Soy Luna. Soy Luna, en concierto. Junto a ella vive una aventura congelada con Frozen. Frozen, la princesa Sofía. Peppa la Cerdita. Super Mario Bros, la casa de Mickey Mouse. Hola amiguitos del Estado Sucre. Soy yo, Mickey Mouse. Y por si fuera poco, los Minions. ¡Oh, papaguera! Tú le esperas con la papaya. Junto a su villano favorito. No pueden llorar, ni estornudar, ni producir en gases. Viernes 15 de julio, Estadio Víctor García de Río Caribe. Seis de la tarde, entradas a la venta ya en Bodegón Río Licor. Bloquera el Río y Bodegón el Reventón. Sábado 16 de julio, 5 de la tarde, Estadio Roca Espinosa de Tunapuy. Entradas a la venta ya en Comercial José Gregorio, Panadería Marlemar, Comercial Córdoba y Panadería Teo. Y el domingo 17 de julio, Estadio José Francisco Bermúdez de Carúpano. Cuatro de la tarde, entradas a la venta ya en Tiendas Caramba y el Gran Derby. Para reservación al 0414 2938624. Celebrando el Día Internacional del Niño.